Al parecer, una rotura de ligamento en el tobillo derecho deja fuera del mundial al volante de la roja Matías Fernández. El jugador deberá ser sometido a una operación, por lo que decidió marginarse de la convocatoria hecha por Jorge Sampaoli. Pero, ¿qué tan compleja es esta lesión? Queremos conversar más al respecto y para eso nos acompaña el traumatólogo de la red de salud UC Cristus y especialista en cirugía de tobillo. Vamos a saludar al doctor Jorge Filipe. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de iniciar la entrevista ya me decía que al parecer esa no era precisamente la lesión de Matías Fernández. ¿Usted sabe cuál es el diagnóstico del jugador? Sí, según algunas fuentes del equipo médico de la selección, aparentemente el esguinzo, la lesión de ligamento, no es la causa principal de... ¿Es esa rotura de ligamento parcial? Aparentemente eso aumentó los síntomas de una lesión previa que tenía, que es una lesión que se llama un pellizcamiento de tobillo. Y un pellizcamiento es una inflamación de alguna parte del tobillo, que en este caso aparentemente es de la parte posterior, de la parte de atrás del tobillo, en que pueden, o estructuras blandas o estructuras óseas, pueden pellizcar y apretarse en ciertos movimientos del tobillo y provocar dolor, inflamación. ¿Qué tan compleja es esa lesión? Depende un poco los síntomas que tenga y depende la exigencia que tenga el paciente desde el punto de vista de su actividad, en este caso un futbolista profesional que tiene máxima exigencia. Por lo tanto, no es una lesión que sea de gran complejidad, pero sí puede ser bastante limitante con algunos movimientos. Por ejemplo, cuando hace movimientos hacia abajo del tobillo puede generarle un dolor importante. Ahora, esta lesión la tenía, no una lesión nueva, sino que la tiene de hace un tiempo, y que aparentemente se habría reagudizado con una esguinza, una torsión de tobillo relativamente leve. Matías Fernández llega a nuestro país, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, con la incertidumbre, con la duda de saber si es que va a poder integrar la convocatoria de La Roja, y de acuerdo a lo que él mismo indica es que se realizó un examen que arrojaba que lo recomendable era operarse. Por lo tanto, si es que esta lesión se viene arrastrando con el tiempo, una vez más nos enfrentamos a la misma crítica que teníamos con la lesión de Arturo Vidal. El club le exige, juega de igual manera hasta que termine la temporada con tratamientos paliativos. ¿Eso es posible? Es posible. Hay muchas lesiones deportivas que se pueden diferir del tratamiento definitivo hasta el fin de la temporada. Y en este caso, al club deportivo, el fin de la temporada es ahora, y el mundial es la temporada de la selección, no es de la del club. Pero si no hubiera mundial, esto no sería tema en este momento, porque tendría el periodo de descanso para realizarse la operación. Exacto, y que sería el momento correcto de realizar la cirugía para el diagnóstico que tiene. Lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista de Chile, no queremos que jueguen los futbolistas por la selección, pero pensando desde el punto de vista del club deportivo, es el momento en que tiene que solucionarse esto. Pensando, cierto, en el club de Matías Fernández, ¿es correcta la decisión que en este caso toma el equipo médico? Decir, sabes que la lesión está ahí, pero podemos manejarlo para que Matías Fernández pueda rendir en cancha hasta que termine la temporada. Estamos hablando sin pensar como chilenos, ni que viene un mundial prontamente. Depende un poco, bueno, todo esto en base a suposiciones y a los antecedentes que tenemos ahora. Pero hay lesiones que permiten, si es que el dolor uno lo disminuye, permite por lo menos realizar la actividad deportiva o realizar ciertas actividades. Y que no significa que le vayan a producir un daño mayor a futuro. Hay unas que sí y otras que no. No, aparentemente esta lesión, que es un pellizcamiento del tobillo, se puede manejar un poco el dolor con a veces alguna infiltración. Ojo, que la infiltración no puede repetirse en forma permanente porque si no, efectivamente puede producir un daño. Pero pueden hacerse algunas terapias para disminuir el dolor, para que termine la temporada y luego de terminar la temporada se hace la cirugía. Hay, como te digo, hay lesiones y lesiones en que se puede hacer eso y otras en que no se puede. Sí, sabemos que cada caso es particular y que también tenemos poca información y poca claridad respecto de la lesión específica de Matías Fernández. Pero en base a estos supuestos y que tampoco se agudiza la lesión con estos tratamientos paliativos para que el jugador pueda rendir, ¿Hubiera sido posible hacerlo rendir para el Mundial y luego el tratamiento definitivo? ¿O una vez más se cruza con el interés del club para tenerlo de vuelta? ¿Cuánto aguantan estas terapias paliativas? Porque probablemente él ahora tuvo una reagudización de su cuadro producto de este 15 leve, que tuvo una torsión menor y se reagudizó. Ahora lo que es difícil saber es si él está con un dolor demasiado intenso que realmente no le permite jugar o es algo que se podría dilatar un poco más y resolverlo al final del Mundial. Pero eso ya es entrar mucho en especulación y probablemente si él ahora está con estos, el dolor se agudizó y de hecho en los últimos partidos de la Fiorentina no pudo jugar y jugó en forma parcial, estaba en la banca, probablemente ya le estaba afectando de manera importante y aunque le estaban tratando de hacer las terapias para que jugara, no estaba resultando porque él no estaba jugando todos los partidos ni todo el partido. Ya estábamos con el problema. Bueno, ya olvidándonos del Mundial, se olvidó el propio Matías Fernández, hoy día mismo anunció que no iba a ser parte de la convocatoria. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda la recuperación una vez que él entra a pabellón y la cirugía? Hemos hablado de los tiempos de la artroscopía con la lesión de Arturo Vidal, ya todos somos un poco especialistas en cómo se maneja esto en el tema de la rodilla, pero en el tobillo, ¿cómo opera? En el tobillo depende mucho de qué tipo de lesión sea, tal como se habla de la rodilla, que es el menisco lateral, el menisco medial y un montón de cosas que se den problemas en el cartílago. En el caso, asumiendo que lo que tiene Matías Fernández es un pellizcamiento posterior en que lo que hay son estructuras, a veces un fragmento óseo o a veces hay alguna estructura de la cápsula de la articulación que están inflamadas y producen dolor en ciertos movimientos, la cirugía que se hace también por vida artroscópica, se hace a través de una cámara que se introduce por la parte posterior, por la parte de atrás del tobillo, y se sacan estos fragmentos o estas prominencias óseas que pueden estar provocando la inflamación. La recuperación de eso no es tan lenta, pero de todas maneras necesita que esté al menos unas dos semanas sin estar apoyando completamente su peso. Por lo tanto, en un futbolista profesional de las características de Matías Fernández, dilata bastante la recuperación completa. Por lo tanto, si uno fuera muy optimista, uno podría pensar que a las seis semanas podría estar de vuelta jugando, empezando a jugar, pero definitivamente ya para el Mundial faltan un poco más de tres semanas, claramente está fuera de rango, ni siquiera aunque uno lo apurara mucho. Ni aunque Chile llegara a la final, sumando ese tiempo. Ah, bueno, ahí había que... Podríamos haberlo considerado. Claro, quizás, pero en todo caso están demasiado encima en los tiempos y los plazos son aproximadamente entre seis semanas y probablemente entre seis a doce semanas. Eso es variable, depende de lo que uno encuentre en la cirugía y cuál es el diagnóstico preciso, que, como te digo, estamos en base a algunas especulaciones de su diagnóstico con alguna fuente que nos contaron de la selección. ¿Es compleja la operación? No es una cirugía de gran riesgo. Son incisiones pequeñas. Es un tipo de cirugía, como casi todas las artroscopías, que son mínimamente invasivas, por lo tanto es de bajo riesgo y en general tiene bastante buenos resultados. Se resecan estos fragmentos o estas prominencias óseas que pueden haber y en general los resultados son bastante buenos. No son lesiones que comprometan la carrera después del jugador o lesiones de fin de carrera. No, esta es una lesión que puede tener recuperación completa. Así que no es una cirugía de gran riesgo ni una lesión grave, sino que, pero sí le molesta y eso requiere solucionarlo. Doctor, antes de entrar a la entrevista ya me contaba fuera de cámara que de alguna manera usted también ha tenido que atender a distintos deportistas en nuestro país. ¿Es una lesión frecuente la que tiene Matías Fernández? No es de las más frecuentes. Bueno, el área que veo yo es tobillo-pie. Las más frecuentes son los esguinces de tobillo, son las torsiones del tobillo que es lo más frecuente y que se les resorró. Pero el ligamento y que en general se manejan muy bien sin ningún tipo de cirugía, sino que con una rehabilitación adecuada y todo. Los pellizcamientos son un poco más frecuentes, pero no es de las lesiones más frecuentes que pueden haber. Pero hay otros futbolistas que también han tenido este tipo de lesión, que se han operado, se han recuperado y que de hecho están en la selección. Así que también han tenido una excelente recuperación. Algún tiempo atrás tuvieron esa cirugía. Por lo tanto es de buen pronóstico. Es de muy buen pronóstico. Y en el fútbol nacional, en nuestro país, ¿cómo opera esto de poder tener un diagnóstico en medio de un campeonato y decir, bueno, ¿a cuánto aguantamos la lesión para que tal jugador, que a lo mejor es determinante, cierto, en algún equipo, pueda seguir jugando hasta que termine la temporada? ¿Esa es una práctica habitual en Chile? Bueno, la primera responsabilidad del médico que está atendiendo a cualquier persona es con el paciente, o en este caso con el que tiene la lesión. Pero obviamente esto se enmarca en su actividad laboral. La actividad laboral del deportista es, en este caso el futbolista, es jugar. Y en general las decisiones se toman en conjunto. Se toman en conjunto con el jugador, con el entrenador, porque hay que evaluar hasta cuánto queda la temporada, si vale la pena arriesgar alguna otra lesión o si no vale tanto la pena. Y hay que tomar en consideración todos esos factores, pero siempre tomando en cuenta que la principal responsabilidad es con el jugador, porque él es el que tiene la lesión, pero estas decisiones se toman en conjunto, habitualmente. Bien, pues doctor, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en los estudios de CNN Chile.